Se la vamos a dedicar a Carmen. Ya sabéis que aquí somos una familia de su cumpleaños. ¿Puedo pasar su cumpleaños? Ah, no parece que es un río. Hombre, Carmen, ¿no dónde está? Carmen. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Carmen. Adiós, adiós que no tinc nous a cantar en valencià hasta que es la hora. Ojo que grabé esta versión y la patenté mi todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.